Mario Kart 8 Deluxe nos trae un Buster Course Pass el cual se estará estrenando el 18 de marzo de este año el cual por el precio de 24 dólares con 99 centavos centavos nos incluirá varias pistas en distintas opciones durante todo el año dándonos así un total de 48 pistas remasterizadas en las cuales encontraremos varias opciones en distintos segmentos no las recibiremos todos al principio y para celebrar un poquito sobre este pase nuevo que saldrá para mario kart estaremos repasando las pistas que ya han sido remasterizadas dentro de este juego hoy estamos viendo a la playa chip chip esta pantalla inicialmente salió en nintendo 10 y fue agregada a este mario kart 8 y mario kart 8 de la pista como tal asemeja tal cual una playa y tenemos que girar a través de algún muelle de madera donde podremos ver a distintos negocios que sirven para las personas que llegan a vacacionar a la playa chip chip el circuito como tal pues se encuentra totalmente remasterizado y se ve totalmente distinto y mejorado en función de 10 y alrededor de toda la playa en distintos lugares podremos encontrarnos con algunos cangrejos y algunos peces chip chip saltando por ahí así que tengan mucho cuidado en esas curvas de no chocar con ninguno de ellos el transcurso de la pista encontraremos algunas rampas las cuales si las utilizamos adecuadamente podremos utilizar mini turbos para poder acelerar y mejorar así nuestros tiempos la pantalla contará con varios de ellos y lo mejor es acelerar al máximo para poder venir y hacer el mejor tiempo ya que el récord actualmente en la pista de chip 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 ha sido de un minuto con 43 segundos y 65 milésimos ustedes podrán mejorar ese tiempo bueno disfruten de la pantalla de la playa chip chip en mario kart 8 de los tantos puntos fps y 66 milésimos el mayor de verdad muy difícil de ello 泊irếcfoco y alguna vez que existe una danza de tronol y las imprimos las minas te ac stresses. Gracias por ver el video.